Fans destatan rumores de colaboración entre Julián Álvarez y Yuridia. La noticia que nadie esperaba pero que todos están ansiosos por confirmar. ¿Podrán dos de los más grandes íconos de la música mexicana estar preparando una colaboración? Una simple fotografía ha sido suficiente para desatar una ola de rumores y especulaciones. Los fanáticos de Julián Álvarez y Yuridia no pueden contener la emoción al imaginar la posibilidad de una fusión musical que promete hacer historia. Todo comenzó con una imagen que muestra a Julián Álvarez y Yuridia posando juntos tras bambalinas en un evento. Esta fotografía aparentemente tomada hace algunos años ha resurgido en redes sociales y los seguidores de ambos artistas no han tardado en hacerse preguntas. ¿Podrían estar trabajando en una canción juntos? La idea de una colaboración entre estas dos potencias de la música regional mexicana ha generado una enorme expectativa y los rumores no se han hecho esperar. La posibilidad de una colaboración entre Yuridia y Julián Álvarez es sin duda una combinación que pocos habían anticipado, pero que ahora parece tan perfecta que es difícil no emocionarse. Ambos artistas tienen trayectorias impresionantes y estilos únicos que, al unirse, podrían dar lugar a una obra maestra. Yuridia, quien se encuentra inmersa en la promoción de su disco para luego estar de volumen 2, ha estado conquistando al público con su incursión en el género regional mexicano. Sus recientes conciertos, incluyendo una exitosa presentación en el Palacio de los Deportes, han demostrado que su talento es innegable y su popularidad sigue en ascenso. Canciones como Ángel, Te equivocaste, Amigos no por favor y Qué agonía, han resonado con fuerza entre sus seguidores, consolidándola como una de las voces más queridas de México. Por su parte, Julián Álvarez, conocido como el rey de la taquilla, también ha estado ocupadísimo. A pesar de posponer su gira con Alfredo Olivas, el cantante ha mantenido su presencia en la escena musical. Su absolución de los cargos en Estados Unidos y la recuperación de su visa han sido momentos clave que han llenado de alegría a sus fans, quienes ahora esperan con ansias una nueva lista de conciertos en el país vecino. La combinación de las poderosas voces de Yuridia y Coleón Álvarez es algo que muchos ya están soñando. Imagina una balada llena de emoción o un corrido que combine la energía de ambos artistas. La química musical entre estos dos talentos podría dar lugar a una canción inolvidable que resuene no solo en México, sino en todo el mundo. Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado oficialmente la colaboración, los rumores siguen creciendo. Los fanáticos están atentos a cualquier pista o anuncio que pueda confirmar sus esperanzas. La fotografía que ha circulado en redes sociales podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Y mientras todos esperamos una confirmación, es importante recordar que tanto Yuridia como Cleón Álvarez están en sus mejores momentos. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.